Ojos, tu cabello y tu mirada Quiero cantarle a tu risa y a tu boca de granada Quiero cantarle a tus manos, parecen palomas blancas Quiero decirte de besos, pa' dejarte enamorar Quiero cantarle a tu vida con mi canto y mi guitarra Con mi guitarra que aún suena, que canta contenta Que vuelve a vibrar, que ya estaba callada Que ya estaba sin cuerdas, muy triste, muy sola Que ya estaba muda, que ya estaba olvidada Pero ahora te encuentro y se ha vuelto muy loca Quiero cantarle a tus manos, tu cara, tu risa de niña Tu boca tan linda, la han vuelto de mente No puedo callarla Con mi guitarra que hoy suena, que canta contenta Que vuelve a vibrar, que ya estaba callada Que ya estaba sin cuerdas, muy triste, muy sola Que ya estaba muda, que ya estaba olvidada Pero ahora te encuentro y se ha vuelto muy loca Y quiere cantarle a tus manos, tu cara, tu risa de niña Tu boca tan linda, la han vuelto de mente Que no puedo callarla Ni quiero callarla Ya poco no es bonito en la voz Jodidos otros, otros tan enamorados Quiero cantarle a tus ojos, tu cabello y tu mirada Quiero cantarle a tu risa y a tu boca de granada Quiero cantarle a tus manos, que parecen palomas blancas Quiero decirte de besos, pa' dejarte enamorar Quiero cantarle a tu risa y a tu cara de granada Quiero cantarle a tu vida, como mi canto y mi guitarra Con mi guitarra que hoy suena, que canta contenta Que vuelve a vibrar, que ya estaba callada Que ya estaba sin cuerdas, muy triste, muy sola Que ya estaba muda, que estaba olvidada Pero ahora te encuentra y se ha vuelto muy loca Quiero cantarle a tu risa y a tu cara Tu risa de niña, tu boca tan linda La han vuelto de mente, no puedo callarla Con mi guitarra que hoy suena, que canta contenta Que vuelve a vibrar, que ya estaba callada Que ya estaba sin cuerdas, muy triste y muy sola Que ya estaba muda, que estaba olvidada Pero ahora te encuentra y se ha vuelto muy loca Quiero cantarle a tu risa y quiere cantarle a tu lecho Tu risa de niña, tu boca tan linda La han vuelto de mente, no puedo callarla Ni quiero callarla Quiero vestirte de besos Pa' dejarte enamorada 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 Gracias.